Estamos de vuelta, estamos de vuelta, gente Dele en refresh, dele en refresh Eh, ¿dónde está? Ahí, ahí estamos Ok We're back, we're back, ahora sí Happy Father's Day, Gatiana Bienvenida Ahora sí, ahora sí Ok No, ¿qué tú haces, chico? No Ahora sí, ahora sí Ok 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 Ya nos falta menos, ya nos falta menos Ok 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 Gracias por ver el video. ¿Cuántos tenemos aquí ya? Uh, tenemos para dos corazones más. Let's go. Eh, párate, 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 párate. Aquí había algo que... Oh, no puedo usar esa... Párate, no puedo usar esa... Ah, diantre. Its gloom will gradually wear down the body of its welder. Ah, diablo. Ok. Esto también. Esto también. Entonces nos queda usar... Esto. Diablo, no me había fijado que me quitaba. ¿Y esto qué hace este? Pensaba que había otra cosa más ahí. Rocks out. Ok. ¿Qué otro shrine me queda? ¿Qué otro shrine me queda? Eh... Este de aquí... Vamos a tirarnos desde aquí. Y de allá arrancamos para allá. Y de allá arrancamos para allá. Ay. Sí, envíame para allá. Ay, de allá enshrine. Pero para llegar allá yo creo que voy a necesitar... ...una motora. Sí. Voy a tener que hacer la motora aquí. Ok. 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 Ok, ya está, ya va a ir poniéndole una marquita Como que ya está re Ok, vamos ahora a hacer esto No, parate, a ver si tengo, para no tener que gastar Ok, son dos y uno Uy, fallajillo Espérate, vamos a usar las copas estas Que por cierto, puedo ir a... Ia Mierda, puedo usar más que la máscara No, salvo No, estoy filmando Oh, no se velo No me gusta No me gusta No hay hoy Esta depón sugi, Gravity and Velocity Ok Máj, que gondia va esta Oh. Ah. No. Ah. 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 Vamos aquí La bola, tiene que caer ahora ya Oh, párate Voy a tener que tirarla desde acá No Quédate ahí Ahí Uy ¡Ay! No Déjala aquí, déjala aquí Déjala aquí Déjala aquí Aquí tenemos que escondir algo Oh Paso ahí ¿Dónde estás? No 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 A ver ¿Qué hace aquí esto? No 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 Ahí estamos YUPI 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 Seguimos descubriendo YIPI YIPI Feliz día de los padres papá Espero que la hayas disfrutado en familia mano de verdad Un montón Un montón Seguimos descubriendo Shines Ya llevamos cuántos 126, faltan 25 más 25 Y 25 Y 25 son ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No puede! ¡No puede! Ah, ok Aquí mismito para abajo ¿Dónde está? ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Míralo aquí No, el Shrine está ¿Dónde? Dime que el Shrine está En la superficie ¡Ah! ¡Diatre! Pues entonces voy a tener que venir aquí Sí Dice Papá, baby Igualmente para ti, bro Gracias, gracias Gracias, gracias, brother Hoy la pasamos chilling Allí en casa Los viejos Los nenes por la mañana Conmigo Después fuimos al cine Después fuimos a Walmart Y después fuimos a comprar El... Te comen Ok Ok Ya te he de esto Vamos para allá Ah, míralo ahí El... El Shrine Míralo aquí Pero tenemos que seguir Los... Los cones Los pine cones Vamos a ir por aquí Por acá Por aquí Por aquí Por aquí No Por acá Por aquí Eh, no Aquí no hay Por aquí Nacho, mi día fue de puro chillax Comer videogames Y jugar con los nenes Ah, pi Esa es la que era Esa es la que era ¿Y aquí? ¿Qué habrá? ¿En serio? Esa es la que era, papá Eso se trataba El día de los padres No hacer nada De no hacer nada De no hacer nada Yo por lo menos Como yo vivo solo Pues Tuve que hacer Los desayunos Para los nenes Y para mí Esto no es por aquí Esto es por acá Sí Y la cultura Está por ahí Yo pensaba que Washi iba a estar Hasta más tarde Washi Viri Gracias Gracias por ese Gracias por ese Por ese raid Mano Mira Nicole J También está jugando Tears Está todo el mundo En tears Si no es tears Es diablo Ok Aquí Seguimos aquí ¿Y aquí qué hay? Un cofre Este me huele de enemigo Claro Ya llegué a las 3 horas No es un maratón Detrás de la vida Está bien Está bien Vamos a ti Buscando este Este shrine Y de ahí Nos tiramos Para allá Para Para donde ganan A ver si acabamos Esto ya Ok Esto va por aquí Así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí No Ah pues súper Para verlo Dale 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 Sí Antente por ahí Que ya Estamos Estamos por llegar A este shrine Aquí me van a quitar vida Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Por aquí No Por acá Por acá Estoy siguiendo el mapa Gente Estoy siguiendo el mapa Porque los 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 No 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 Párate 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 Maldita Mierda Me viene a coger Esta porquería Ahora Hombre Gente A ver El cuerpo De usar Este Este El de Water No va a ser Una mierda Aquí Ni este Tampoco No La comida Tengo la Master Sorsi Mira Se van para Las ventas Ay El Phantom Ganó ¿Dónde está? Fíjalo aquí No 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 Ay Ay No Me 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 Bokeh De Gracia Cuidado. ¡No! Decía que no iba a acabarlo hasta que cultura llegara. Y vamos allá, vamos allá. Espérate. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? No, yo creo que me metí por donde no era. No, el Shrine está por allí. ¿Y cómo rayos yo llego aquí? No. Hay que ver algo jaro. A ver, por ahí fue que empecé. Ahora, te paro, te paro, te paro, te paro. Ahora sí es que... Ay, jipi. Eh, por ahí fue que vine. Estoy siguiendo los cones esto. ¿Dónde está? Los cones. ¿Para aquí? Los cones. 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 Por allá, por acá, por acá. Vamos a seguir los cones estos entonces. ¿Dónde están los cones? ¿Dónde están los cones? Por aquí. Más cones. Por aquí. Ajá. ¿Por acá? Sí, por aquí. Por aquí. Cones. 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 ¿Por aquí? Esto no aparece en el mapa Ojo con los hielitos Que a veces tapan cosas Aaaaaaah This path will lead to the center of the ruin There's a trail of light here that almost weakens me It must mean lead to a due compensation Ok aquí el diablo está ¿era aquí? ¿era aquí? bueno cualquier cosa me tiro por ahí para abajo no ¿qué hice? no me puedo tirar para abajo no me puedo tirar para abajo ave maria por poco me mato no me puedo tirar para abajo entra me comió este puzzle aquí este laberinto no me voy a tirar para abajo me cago vamos a salvar me o no ¿me posible? no me bajar people no meONE a dinero son hay No entiendo No, si por aquí fue que vine Por aquí fue que vine Y para acá no encuentro nada Y no, yo le picheo Yo le picheo a esto Un pathway, pero el pathway Bueno, ya fui por aquí Y nada Hmm Hmm No, para que se arate Ape A ver, un momento. Será en la mañana. ¿Verdad? Yo le puse ¿qué? ¿Por la mañana? No, por la mañana no, la noche. Sigo la noche. Sigo sin entender. Yo lo sigo por ahí para abajo. ¿Ves? Aquí ni nada. Entonces, aquí abajo. Oh no. 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 Ahí, mano El shrine está ahí Pero Vé ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No sabía que se iba a despedir a cargar Pero no creo que estaba ahí antes de los videos Ve, mira, estoy siguiendo los malditos fineconces Esto que dice este desgraciado Y por aquí no es Por aquí no es Sigo buscando los malditos fineconces Esto Aquí tampoco es Aquí tampoco es No, salte de ahí No 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 sé, ya lo descubrí Sí Alien finecones No Aquí tampoco es Finecones 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 ¿Dónde está? ¿Dónde están los chuchus? 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 Chuchus ¿Dónde están los chuchus? 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 ¿Dónde diálogo están los chuchus rojos? No, tú me estás chavando Ah, no tengo de los rojos Tampoco es esto Spine cones, Spine cones, Spine cones Y aquí dice que llego, dice que llego No, baja No, este es el árbol que busca morida Caramba, ¿qué hay que hacer? Then, after shivering in the cold and cowering from the gloom, I finally made it This pathway leads to the center of the ruins And there's a trail of lights Here, that's almost beaconing me in It must lead to that due compensation The slab mention To compensation And history making discovery is mere steps away You can do this No Eh, no Para aquí no es entonces No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto Pine cones Pine cones Pine cones por aquí es el que viene por aquí es el que viene a no mirar aquí jajaja sí vamos bien vamos bien vamos bien sí llegamos a esta mierda yo espero ahora fue ahora fue apárate de haber sido tengo de haber sido tengo de haber sido tengo y me que tengo por favor y me que tengo madera y fin de ayuda o engancha un rubín en alma si voy a tener que enganchar un rubí no quería hacerlo pero pues qué mierda no quería hacerlo pero pues y se tarda un huevazo dale papá dale gracias me imagino que esto es un esto es un Raurus Blessing Raurus Blessing si porque yo no voy a pasar más trabajo contra por lo menos eso lo compensa bueno seguimos vamos a ver vamos a ver cuántos tengo ok un Blessing más y ya tengo los ya tengo tres corazones más me imagino que esto es para abrir las puertas me imagino que esto es para abrir las puertas vea la si vamos a la que vinimos vamos a ganun vamos a ganun vamos para donde ganun vamos a la que vinimos Ok Vamos a Si Dice Jeepie Jeepie vamos para allá Vamos a ver si la podemos ganar al Al verdugo Vamos a ver Ya llevamos cuantos 51 minutos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Vamos a equiparnos bien con flecha Puedes tirarte Desde el shrine hasta En el castillo de gano y dejarte caer Por el castillo de gano Eso mismito voy a hacer Déjame Déjame coger flechitas aquí Ok Donde más Flechitas aquí Porque entiendo Que va a haber Va a haber Necesidades De la flechita Te va a haber Y Ok, aquí. Me falta solamente un tercio de batería para completar esa quinta. Está bien, con 81 está bien. Bueno gente, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ah, párate, 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 párate. Déjame ver si, déjenme, déjenme tirarme un momentito. Para allí, para... Déjenme tirarme un momentito. No, 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 no. World Map. Mira, aquí hay enshrine más que me falta por coger. Eh, para mi casa. No, para mi casa no, para mi casa es aquí. Ok. O por lo menos coger dos corazoncitos. Dos corazoncitos, y entonces si ahí nos tiramos... Ahí nos tiramos para allá. Estoyаю un poco más que me fui divertido. No. ¿Qué es eso? Diablo, nos faltarían 6 corazones 5 corazones, que serían 20 shrines más Ahora sí, vamos para acá Yo creo que ya había visitado ese chasm, pero como que no podía activarlo anteriormente Y yo creo que yo entré ahí, pero no llegué a activarlo Ahora es que entré Ay María, por poco me choco ahí Vea, aquí ya había cogido esta Ah Es medio largo, pero se puede Ok Ah, yo pensaba que era llegar y pelear y ya Ah Oh, párate Jeepy Que tú me habías dicho Esto Esto Este Yo tendré ingredientes para esto Déjame ver Si yo tengo ingredientes para esto Si yo tengo ingredientes para esto Puede estar ahí ¿Cuántos me quedan de esto? Tres No, para allá mismo es Uy, qué creepy ¿Dónde está? ¿Por aquí? Tía Toma, a ver tú vienes Y los otros no atacan, se quedan velando ahí como si esperan Y los otros no atacan, se quedan Y los otros no atacan los otros no atacan como si esperan a los otros no atacan. No atacan los otros no atacan, se quedan nuestros caminos. es desgraciado este ah si hay mas vamos no mijo no 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 wow no 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 pero los tengo que tener no el Lionel está allá abajo entiendo que se la paga gracias gracias no no, pero salte de ahí venga son las chujetas esto es lo que no me gusta de los de los pilla diablo eh el poder de la sage no 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 dale para allá vete úsale 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 me me cagué va bien pero cuida sus corazones que no hay forma de recuperar tanto donde está uff uff ¿Dónde está? Eh... ¿Era ahí? Ah, sube. Ah, váyanse para allá, váyanse para allá. Ah, váyanse para allá. Ah, váyanse para allá. ¡Uy, tengo miedito! ¡Uy, tengo miedito! Eh... Bombas... No, vamos a seguir gastando. Bueno, nada más. Ya, diablo. Y no puedo usarlos. No puedo usarlos. No puedo usarlos. No puedo usarlos. ¡Uy! Sí. ¡Eh! Ah, que no tengo ovo, güey. ¿Qué pasa? ¡Uy, me da miedito! ¡Me da miedito, me da miedito! ¡Uy, me da miedito! siguen rompiéndose las armas no vaciles que esto es por donde yo bajé con celda al principio esta mierda no está quitando nada esta mierda no está quitando nada ahora si llegaste por otro lado pero muérete ya chico biadre esto no quita vida tampoco y que aquí no tengo aquí no tengo lo de lightning bueno podría tirar esto ok eh 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 ya diablo vea aquí fue donde estuvimos con celda ya diablo estamos llegando ahí ya estamos llegando ahí ya ajá ah ok 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 la espada un dragón estamos llegando gente estamos llegando ah 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 prison in chamber ya diablo esto sigue bajando por y para abajo holy shit gente ya diablo este es mas profundo todavía gloom slayer nooooo dime que no hay mas nada aqui dime que aqui no hay manos por favor dime que aqui no hay manos ipi dime que aqui no hay manos dime que aqui no hay manos por favor no hay no hay no hay no hay mas manos ay ahora que pate que yo no tengo escudo puesto jaja yo no tengo escudo puesto parate parate ahora cuidado perfecto me cago en nada acabo de llegar a casa y mientras subio las escaleras se fue la luz ay maria que clase de ahora fue exito bro welcome to the final sequence final fight sequence pedo de salud espero que lo hayan pasado super bien dime dime que vienen los si si llegaron 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 y ahi sacarle foto a todos Ahí está, a los Power Rangers Bienvenido, Aldro Dito, mira Sí, go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Mira Ay, no Ya, 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 le Uy, salte No No No, no, no Me voy a tener que bajar No, me voy a tener que bajar Ah, párate, párate Párate Ok Esto voy a necesitar Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chicos, pero es que Los demás ¿Cómo que no están? Ya, ya, lo que no está la flecha aquí Y este Ajá, acá para allá Ajá, acá para allá Que tú haces Ay, ay, no Macho, jipi Me van a dar De ajo y de masa Me van a usar Me van a usar La Master Sword ahora Ahora Ahí Eso es lo que yo creo Ahí Ahí No No No, pero déjame coger los otros Ay, los odio, estos los odio Los odio a muerte, mano Estos los odio a muerte ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No hay espada, desapareció todo Ah, exacte Me cae yo Ah, no puedo cogerlo Mierda Eh, no Ay Viene, ¿quién falta? Tengo poca vida ya, mano Eh, parate Ah, esto está bien, esto está bien Por eso yo uso los lightning No Ahí Ahí No Ahí No Ya, diablo Y que yo no hice comidas, mano No hice comida No hice nada de comida Esto es para stamina Este no me va a subir vida Porque ya están todas Porque ya están todas de Este Ya, hermano Bueno Mira eso Yo no los puedo usar a ellos Ah, mira Sí Yo los puedo usar a ellos Me caso En la mierda Aquí está Ahí está Ahí está Bueno Ah 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ahí! Tranqui, ese round es de estudio. ¡Sí, de estudio! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Esa glum! ¡Ese significa solo una cosa! ¡El rey demonio está ahí! ¡Ay, no! ¡No ya lo ven! Tiene que más obstantes en nuestro camino, pero nuestro trae de traer podemos ver si, si cree que esto debe la defר staffa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alright! ¡Ay! ¡Si haividad a la programs en estos superfluores, corral 너무 propases! ¡No cuido nois, sol reagimos! ¡Ausz rate, nos resumen en este grado! ¡Ag 24 horas! ¡Vamos a ver el poder de un sage! ¡Será bien! ¡Ya hemos elegido los de una vez! ¡Esto será un frío, por supuesto! ¡Es hora, Link! ¡El resto es a ti! ¡No! ¡Eso mismo dije yo! ¡Ay, papá! Gloom's origin. Ok, Jipi. Dime comidas que yo pueda... ...cocinar... ...pa' recuperar esos corazones. Porque... ...eh... ...yo me huelo que tiene que ver algo con la flor. ...con la flor... ...con esta. Tiene que ser algo con esto. Tiene que ser algo con esto. No, déjame... ...bueno, vamos a cocinar a la vez. Sí, eso mismo es. Ahora mismo no hay ninguna comida que te ayude más que la que te den... ...en Corazones de H&M. ¡Oh, mira, mira, mira! Mírala, míralo. Esto mismito. Eh... ...aquí. Fíjate, la Sunderlight no la usé. Sí. Cacho, sí. Eso es lo que tú... ...eso es lo que tú... ...ok. Ok. Vamos a ver... ...si ahora podemos... ...ah, pero no me sube la vida. Solamente me restaura los corazones. Ok. Ok. Ok, pues vamos a hacer más. Vamos a hacer... ...ok. Entonces vamos aquí. Y... ...ok. Voy, yo me fui para Ganon con todo su poder... ...con seis corazones solamente. Tú estás más ready que ella. Sí, pero mira, tengo cinco corazones nada más. Deja a ver si puedo ahora... ...este, doce, doce, quince. Ok, vamos a subirnos la vida. No, no. Mira, este es full elixir. Vamos... ...vamos a restaurarla completa. No, vamos a dejar esa ahí. Vamos a cocinar una más. Ya, lo yo. Tengo que coger de estos... ...pots... ...de cocinar. Bien. Eh... ...sí... ...dos nada más, dos nada más. Entonces, ahora nos comemos este. Y entonces nos comemos... ...este es que hay uno... ...este es full recovery... ...más cuatro corazones adicionales. Vamos a chequear la receta... ...a ver cuál yo puedo hacer... ...full recovery. ...ehm... ...deja a ver cuál dice... ...full recovery. Este. Ah, pero esto es... ...deja a ver... ...no, es lo único que tengo. Para el full recovery adicional. Es que no quisiera gastar. Ah, yo tengo seis de estos... ...deja a ver. Este. Yo no tengo más carne. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué hice, qué hice? ¿Qué hice? ... ... Tu rico, ahora y más... ...3 mil. Ah, pero... ...mojón. Cometelo. Ahora sí. La verdad es que por eso mismo tuve que pasarla obligándome a ser puro Perfect Parrys y Perfect Dodge ¿Qué me espera aquí? Sería más satisfactorio de superar una vaga valiente ¡Suscríbete! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Do not look away You witness a king's revival And the birth of his new world Let's go Let's go Final fight Uh Antes de Vamos a ponerle Vamos a ponerle la ropa que Bicep Vamos Vamos a quitarle esta mierda Que había cogido hace poquito ¿Dónde está? Este Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así No Ahí Ahí, ahí, ahí Esto es el estilo samurai aquí Ahí 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 Que brutal Ay Esto está muy fácil Esto está muy fácil Sí Sí, pero esto se va a poner peor Esto no, esto no se va a acabar así Yo Lo conmigo ¡Papá! 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 Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Qué sensación. Haba casi olvidado el tramo de la batalla. Ese sentimiento es que la sangre se despega en mi veins. No estoy ni siquiera cerca de los límites de mi poder. No, yo sé que no, papá. Demon King Ganondorf. Yo sabía. Demasiado, demasiado. ¡Mira la vida! 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 ¡No me chaves! ¡No me chaves! ¡No me chaves! ¡Mira la vida! 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 ¡Me queda la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Mira, este me sube ataque. Eh... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ay! ¡Dijo! ¡No! ¿Pero qué tú haces, Meriky? ¡Chico! ¡Qué está en el medio! ¡No! ¡A este! ¡No! ¡Ah! Viene otra vez de Samurai. Viene otra vez de Samurai. Viene otra vez de Samurai. ¡Viene otra vez de Samurai! ¡Viene! ¡Ah, no! ¡Hizo el ataque va hacia abajo! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡No te cures para pasar la pulmón! ¡Es que el pulmón me lo perforó! ¡No pude respirar! ¡No pude ser otra vez de Samurai. ¡No pude ser otra vez! ¡Eh! ¡No pude ser una vez de Samurai. ¡No pude tener но! ¡No pude ser otra vez! ¡No pude ver otra vez! ¡No pude tener Señor! ¡Quéjourás! ¡Muede ser! Si man, ni lo se Aún así me Me partió la vida Eso me sorprendió Que él tuviera también para hacer Que él tuviera también para hacer este Que se me olvida Mira La maca esto No Ahí Ay no No Viene, 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 viene Qué callo ¿Qué? ¿Cómo se hace esto? No No Viene, 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 si ahorita hice el party lo más bien, no, chico, ahí, ahora viene de samurai otra vez, no, no, chico, ahí, viene, 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 ahí, 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 viene otra vez, no, eh, este, viene, ahí, parate, 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 es que dice ahí, ah, tengo que suscribirme otra vez, lo hago en la compu, eh, esa es la última pelea, sí, sí, esta es la última pelea, sí, mano, la última secuencia del juego, a veces el party sale más fácil que el Fury Rush Spider, y le rompe la postura a Ganon, eh, ok, ok, esto ya, vamos para el, para el próximo step, viene, ya vimos eso, pero es más difícil, es más difícil, es más difícil, ahí, no, me mata, 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 No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No Recuerda los ataques estos de mierda Chico, pero ¿cómo tú me das si estás lejos? ¡No! ¡Loco! ¡No! 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 Esto Apárate Yo hubiera hecho más Hubiera hecho más de esto Bueno, ¿qué me queda? Las malditas manzanas ¿Qué más? Esto es lo que me sube Es un corazón nada más Las manzanas era aquella, a mitad ¿Dónde está? Uy, no Ahí Le quito más vida Con esa mierda ¡No! No 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 ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Mire para allá! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias! ¡Dale, dale ahí, dale ahí! ¡Loco! Tengo el pulso a millón Tengo el pulso a millón Tengo el pulso a millón ¡Qué es más! ¡Gracias! ¡Que salvaje ese! ¡AVí, arriba! ¡Gracias! ¡Valley! Ay, no No Ay, ay, ay Ay Oye, no me contó el cutie, mira Está cambiando de, está cambiando de, no, no vi que había más detrás Ahí Es que no, no le quita mucha vida a Jipi, tiene que ser con el Ay Ahí, este, tengo más ataques ¡Ah! ¡Qué malagra! ¡No! ¡No! ¡Pero sí, gen! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Oje, oje! No Ah, me rompió de una No, coge, coge, coge Mira que desgraciado, eh Mira lo que está haciendo, me está rompiendo los corazones Ni siquiera, ni siquiera Ay, se me está acabando No, 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 no Ay, Dios mío Coge Ah, él también está usando Bows Ahí Ah, no vacile, hermano Dime, dime que le dices, dime que le... No, haga eso No Chicos No, ese ataque no haga esa mierda No Ya me estoy chavando Mira como lo ha... Con la mano, con la mano Con la mano Me esquivo la flecha con la mano No No, mano Cállate pa'l caramba Mira Y que pa' atrás Y que pa' atrás Dale, dale, Andito, por favor Dale No Te lo esquive No 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 ¿Dónde está el de...? Ah, no tengo más ninguno Ya me chavé Dos de vida ¿Ve? Me chavé Me chavé Que mierda No Vamos a tener que cocinar Vamos a tener que cocinar Y bastante Tener que cocinar Y bastante Que mierda, mano No puede ser Sorry Pero tenemos que cocinar Y lo que nos queda Es más que tres pots Qué clase de mierda Chino PR Bienvenido Buenas noches, mano Estamos aquí ya en el final En el final En el final En el final De esta mierda Eh... ¿Qué podemos hacer? Bueno Vamos a cocinar Todo lo que podamos A ver si con las manzanas Puedo hacer algo Aquí yo tengo más carne Sí Sí Oh, ok 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 ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, esto All Eh... Esto Ok Fully recovery Tres de vida Entonces Ok Estamos un poquito Un chinchín mejor Saludos, mano Y felicidades Si eres padre Felicidades Es cogerle el timing Pero casi lo tienes Ok Vamos allá Es que a veces Ataca así Y vos ataca así Y dependiendo de ese ataque Ahí es que Me estás Ajá No, eh Ahí me sabes Ahí Oh, ataca dos veces Cogido también Oh Tres que tengo más ataques En ese En la frente En la frente En la cabeza Y en la frente Ahí Cacho ve Que lo ataca Un montón De veces Uy, no Ahí Ahí Viene Ay, no Vale Viene No Ok Mira Ah, si me voy Muy lejos Él le empieza A tirar con flechas Ahí 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 Ah Vale Vamos a ver 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 Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí 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 Vamos a ver Si le podemos dar Sí, 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 sí Ay, si yo no tengo Arco Me cago en nada Pues esto Qué fastidio Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver 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 ¡No. No mire a los demás, chico! ¡Venga, acuerda, Vizca! Es hora de terminarlo, Link. Ahí viene Dale, dale, dale Ay, bendito chico No, ¿ves? Ese ataque confunde bien brutal Porque puede ser de lado como puede ser Ahí Ese ataque voy a tener que recibirlo así Y este en el medio, ahí, fastidiando Dale No No No, esto no me está ayudando Los Saiyajos no me están ayudando para nada Están en el medio Están en el medio Estos ataques los voy a tener que hacer con él No sé a quién está atacando él No Porque como no sé si es así o así Pues tengo que Darle, darle parry Ahí viene, ahí, ahí llego No No, dale, ahí, poquito a poquito se llena el saquito, llene. Aquí no hecha B porque ya lo esquiva, ve, ya lo esquiva. No, pero esquívalo, dale el party. Viene, viene. No, lo hice muy antes. Perfecto. Ok, perfecto. Nice. No, aquí va. No. No. Ok. Ok. Me lo va a esquivar. Ahí. No. Viene, 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 viene. Loco, pero porque no puedo escribir. Esta mierda. Mierda, escudo. No. No. Está bien. Diablo, se da un azote y te quita el escudo completo. Viene, 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 que tú puedes, bro, viene. Ahí, esto es lo que quedaría. Viene, ahí. No. 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 Pero por qué diablo, mano. No, lo hice antes. Me cago en nada. Se me olvida, se me olvida. ¿Loco? No. No entiendo. Ahora que falta poco, falta poco, viene. Chico. Usa el fucking escudo. Me cago en nada. Ay, no. Tarde. Tarde. Lo, loco, mano. No. Eso, 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 eso. Eso es lo que quería. Una más, una más. Una más. No. Una más, una más, viene. Tiene. Una más. Pero por qué no lo haces, chicos, si lo estoy hundiendo. ahí te fuiste espero que esta sea espero que esta sea ya lo que bruto ya diablo ese nivel mi cuerpo mi mente todo lo sacrifica todo para destruirte y destruir este mundo en un eterno ya diablo no vete si no suelta el control bro vive que bestia ahí está viene vamos para la superficie que hay más hay más espacio ya diablo si si viene viene lo que lo que está haciendo Link es sacándole un moquito ahí en la nariz que tiene por eso está molesto no es más nada un moquito un pequeño moquito viene que casi lo tiene el bro viene que pompeadera ya chavapi que sigue ya diantre que brutal un dragón como tal mira que bestial se ve eso mamá a verdad si 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 que ellos cuando se tragan en la la demon dragon cuando se tragan la dios mío el tier se vuelve un dragón ah pues por ahí tiene que venir alguien si por ahí tiene que venir alguien entonces si mira si mira ahí diantre hermano que épico nada entonces fueron otro nivel la parte difícil ya le hiciste exacto un dragón dime 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 que brutal que brutal este vete ¡Sácamela! ¡No, tú me estás chavando a mí! ¡Diantre! ¡Qué brutal! ¡No! ¡No! ¡Dime qué es en la cabeza! ¡Dime qué es en la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Es en el cuerpo! ¡Es en el cuerpo! ¡Es en el cuerpo! ¡Sí! ¡Allí en esa! ¡Papé! ¡Yo no puedo usar! ¡Los tengo activados! ¿Por qué no salen? ¡Están abajo! ¡Parece que todavía! ¡No! 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 ¡Prescátame! ¡Celda! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!!... ¡Ay! 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Mira, desgraciado! Mira, yo le puedo quitar gajas a él No, no le puedo ¿Quién es? ¡Celda, cógeme! ¡Cógeme, Celda! ¿Dónde está? Sí, ahí ¡No! ¡Vaya los puntos en su cuerpo! ¡Es espadazo! ¡Ven, viene, viene, que tú puedes! ¡Yupi! ¡Viene! ¡Brinca! Ahí Pero no te me metas en el medio No te me metas en el medio Vamos a gastar las toas Que se chave ¿Dónde está el otro? ¡Viene! ¡Ay, no! ¡Que me da! ¡No, que me da! ¡No, que me da! ¡No, pero agájame! ¡Diantre! ¡Qué épico, mano! ¡Pero agájame! ¡Ahí! ¡Jump off! ¡Párate! Bueno, sí ¿Cuánto me faltan? ¡Ese! ¡Ese nada más! ¡No! ¡Mentira! ¡Faltaba otro allá en la cabeza casi! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Tírame para afuera! ¡Tírame para afuera, cobarde! ¡Tírame para afuera! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡Cógeme! 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 ¡Verdad, estoy aquí! ¡Cógeme! ¡Ahí! ¡El de la cabeza! ¡El que está cerca de la cabeza! ¡Méngalo allí! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya, entre manos! ¡Qué épico está esto! ¡No! ¡Se guillaron! ¡Se guillaron! ¡Ya, con esto nada más! ¡Era, es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Viene celda! ¡Cógeme! ¡Cógeme celda! ¡Ahí! ¡Jejeje! ¡Yupi! ¡No, mijo! ¡No! ¡Ah! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Mira! ¡Ah! ¡Vamos pa' la... ¡Vamos pa' aquí! ¡Para pa' ¡Vamos pa' aquí! ¡Jejeje! ¡We made it! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí llegó la piedra! ¡Salta! ¡Vuela! ¡Qué tú haces! ¡Hija! ¡Papá! ¡Esto es con textura en Unreal Fire! ¡Es un 10-5-6! ¡Es que era con encanto! ¡Esto es un Switch Pro! ¡No! ¡Ajanca! ¡Ajanca vayá! ¡No me la vayas a morder! ¡No me la vayas a morder! ¡Totalmente chatter! ¡Congrats, mano! ¡Yalo! ¡Qué brutal, mano! ¡Apí, ya después de esto! Se acabó el gano ¡Qué brutal! ¡Destroy Ganondorf complete! ¡Qué épico! ¡El brazo! ¡El brazo volvió a la normalidad! Rauru viene Time and Space La saltijan Rauru y Sonia Rauru y Sonia Estoy saltándome de fotos aquí Rauru y Sonia Rauru y Sonia ¡Épico! ¡Épico! ¡Épico, papi! ¡Épico! 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 ¡Humano, qué brutal! ¡Épico! La adrenalina del Fight Sequence 1991 envy livestream ¡ chrom task! top soul game diablo jimmy con seis corazones viene 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 ah yo pensaba que iba a abrir el glider y la iba a agajar y eso es en the great plateau ha hecho que bruta y link sin camisa y a los sefirot link how are you no i was we reached you after all he's gone the demon king i'm not in a dream right you did it we did it you really did it but how am i mami porque te te sacaron el esto el no i understand i had been sleeping all this time when i felt something like a warm loving embrace like a warm loving embrace i woke up thank you thank you i 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 No, no me digas que es hasta ahí. Presenten algo de lo que pasó después. Tacho, gente, vete. Otro para Rank 1, bro. Ahora que viene para Spider-Verse. Pues, hermano, tenemos que terminar este Jedi Survivor. Tenemos que terminar ese. Tenemos que terminar Street Fighter 6. Tenemos que terminar... Hay post-credit. No me atrevo a esquipearlo. Sí lo esquipeo, me paso el post-credit. Este... Jipi, ¿cuál más? Este... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Yo compré... Don't King Kong Tropical Freeze también, que podríamos integrarlo ahí. Ok. Yo tengo cuando... Jipi, cuando tú termines los shrines, todo. Tienes que venir a ese templo otra vez. Y te dan el... Oh... El... El... No puedo creer que tan impresionante la masa de tierra puede flotar en el cielo. Y te dan el... Te dan el sud como si fuera de la raza de los... De los... De los... De esta de... Mineru y Raul. Ya me falta poco. ... para compartir esta vista de Hyrule con todos ustedes. Wow. No he estado tan longe antes, Goro. Wow. Qué hermosa. Y Zelda. Estabas viajando los cielos todo el tiempo? Sí. Aunque... No me acuerdo. No me acuerdo. Nunca pensé que realmente estaría aquí de nuevo. Esto es solo una teoría, pero... Raul. El poder de la luz y Sonia. El poder de la hora. Para que la Zelda se transforme, ellos ambos deberían tener sus habilidades a través de ti, Link. Entiendo. No creo que lo haga dos, son muchos juegos. No te preocupes. Sí, hermano. Vachos, a mí lo que me faltan son como veinte. Veinte Shang y... Cuidados y menos. Sé que puedo seguirme. Hoy sí que sí. No hay que estar ensegurlado. No hay que estar en medio loco. No hay que estar en medio. Oh. Oh. ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ha hecho la música a otro nivel esa música del del templo de los ritos eso está super top la música pompea pero bien bruda es la de ese templo, ese es el templo que más me encantó ya está acá vamos a hacerla gente se acabó esto vamos a vamos a salvarlo vamos a salvarlo es que el problema es que si lo salvo aquí después no puedo salir no lo puedo salvar a ver si puedo de hecho ¿y en cuánto? en 16 GB de espacio yo creo que fue si mano si demasiado en 16 GB mientras que otros juegos ocupan un montón más vamos a salvarlo vamos a salvarlo aquí ah yo creo que si está bien podemos salir podemos salir ah desde aquí yo puedo tirarme también ok pues nada gente mira ya nos falta coger esta X de aquí que sería un un challenge y me dan una ropa una pieza de una ropa faltaría coger este Light Root de aquí y ya acabaríamos lo que son los Light Roots entonces con respecto a los Shrines con respecto a los Shrines me falta este que está aquí este que está aquí y los del Sky que por lo menos los del Sky los del Sky yo creo que yo llegué no, no fue ahí no fue ahí el del Sky bueno bro ahora sí te voy dejando MegaGG Katiana te espero el domingo para el Champion vs. Champion que descanse claro que sí nos vemos el domingo en el evento de en el evento del momento Katiana ponte a practicar mamá ponte a practicar que el Profesor JJ te va a partir la madre anyway gente vamos allá vamos allá vamos a vamos a vamos a cambiar la la música gente gracias nuevamente a todos los que estuvieron por ahí dándose la vuelta hoy le metimos caliente terminamos lo que fue Tears of the Kingdom así que lo próximo que viene es Jedi Survivor que lo tenemos que acabar tengo que jugar no este no el de Donkey Kong Tropical Freeze y también podemos jugar la historia de Street Fighter 6 que se le quiero meter caña porque quiero participar en varios eventos que van a van a van a van a ocurrir como lo que es First Attack dice por ahí Sensei tenemos que ir al Dojo jajajaja tenemos que ir tenemos que practicar así que gente vamos a buscar a alguien que esté live vamos a buscarlo acá vamos a buscarlo vamos a buscarlo quién estará live por ahí vamos a ver quién está live por ahí ahí está Zastruis que está jugando Overwatch 2 Jonan Nighter pero vamos a dárselo a alguien que tenga poco obvio si tienen a alguien que no lo conozca yo tengo aquí a log hasta DRPR Leo Gaming está jugando Leo Gaming está jugando Legends of Fear Veganito está jugando Devil May Cry 3 que por lo menos son los que tienen poquitos views Nighter está jugando Diablo 4 y Jonan está jugando Mario Kart 8 Luna Muscaria está jugando Fortnite vamos para donde vamos para donde leito vamos para donde Leo Gaming Leo L underscore Leo underscore gaming vamos para allá lo quiera lo quiera el underscore Leo underscore gaming que gente que me cuida mucho nos veremos deja ver si puedo hacer stream es que martes miércoles jueves yo estoy cogiendo un adiestramiento y salgo a las 12 de la medianoche y no va a haber no va a haber tiempo para no va a haber tiempo para para hacer stream vamos a vamos a vamos a dejarlo mañana yo puedo hacer stream lunes digo ya hoy son las 12 y 40 de la mañana si mañana y el viernes sería mañana o el viernes o o hacer stream durante la tarde durante el mediodía más o menos por ahí así que vamos a ver qué hacemos pero el próximo juego es Jedi Survival luego de eso 3 fighter 6 y Donkey Kong Tropical Freeze así que gente se me cuidan gracias y nos vemos bye he y 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